En el Boulevard del Sur a la altura del Campo Agas, en San Pedro Sula, un ciudadano que se transportaba en una motocicleta perdió la vida al ser arrollado por el conductor de una unidad del transporte público. Así lo amplía el subinspector Méndez, de la UMEP número 8. Lo que es a la altura del Boulevard del Sur, en lo que es a la altura del Campo Agas, en el Boulevard lo que es el carril, lo que es hacia Tegucigalpa, lamentablemente hubo una colisión entre un vehículo, un bus, de la ruta lo que es urbana y lo que es una motocicleta, donde lamentablemente perdió la vida el conductor de la motocicleta. ¿Y este cubre la ruta de Brisas del Valle? Así es, cubre lo que es la ruta del Valle, San Pedro Sula, Brisas del Valle, lo que lamentablemente vamos a reportar, verdad, que tenemos el desecho de una persona. ¿Realmente qué fue lo que pasó según versiones del mismo conductor de la unidad? Bueno, lo que es en estos momentos, no hemos conversado con el conductor de la unidad, ya que esta persona se presentó voluntariamente a lo que es la jefatura de Chamelecón. Está pendiente lo que es la investigación de tránsito para ver lo que es la causante más que todo del accidente. ¿La motocicleta quedó debajo de la unidad? Prácticamente la motocicleta quedó lo que es bajo de la unidad, destruida totalmente y lo que es lamentablemente, verdad, lo más valioso que es la pérdida de la vida de un ser humano. ¿Se desconoce hasta el momento de quién se pueda tratar la persona de ahora oxígeno? Se desconoce, estamos esperando lo que es a la llegada de lo que es la autoridad competente para hacer levantamiento según ley y así poder identificar a la víctima. ¿Esto ha hecho que el congestionamiento sea muy larga la vida? Posiblemente lo que es un buen congestionamiento, lo que es, rogamos a las personas que lo que es transita del Bolívar del Sur, que busquen una ruta alterna, lo que es para llegar a su lugar de origen, los que van lo que es hacia la sella de Vía Nueva. ¿Tener prudencia al momento de rebasar? Más que todo eso, prudencia a los compañeros, los que conducen los buses, también la motocicleta, ya que recordemos que la motocicleta tiene mayor desventaja a lo que es al ocasionar un accidente con un bus. Lamentablemente estos accidentes los vemos todos los días, más que todo por la imprudencia de ambos conductores. Con las imágenes de Marco Villanueva, Denis Mengíbar, Noticias 6, porque cuando noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.